Magic on the beat Tú me tienes perdido, yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío, me tienes confundido Contrétame el calma y ya me tienes mal, me tienes vacío En nadie confío, deseo ahora que tengo el coro partío Matando sentimientos enrolao y el filita prendío No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el bank de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Y hago reggaeton y trap, pero estar, soy de rock Ey, mi gatita me perdiste, pero ahora solo eres una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Gatitas que quieren que yo la despista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demora, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demora, pues me voy con otra Me tiene perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido ¿Dónde está el mercado? Mi alma tiene mal, me tiene vacío En nadie confío De hace horas que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el filita prendido Y con el tiempo se borran esos momentos que tú te ponías naughty Ey, todas las travesuras, baby Que hacíamos en la parte de atrás del taxi Ey, tú me decías que como en la music También chingando, yo soy versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos Bajo el efecto de batir Baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Y a ti te olvidaré como ni yo Me tiene perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contáctame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío De hace horas que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el filita prendido 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 Y el filita prendido